... ... ... ... ¡Ahora compadre! ¡Anda vamos a ver primero! Primero vamos a ir a Japón, Alemania, China, Hawái, Tokio, en donde sea, Chedrauli, Walmart, no ves que es la gira mundial de México ¡Ah madre! ¿Por qué te vas a llegar a Japón primero? ¡Que no, bueno, no eres de río! Por eso, por él ¡Compadre, tengo chido de sed! En el crucero de mezcanes, hay que comprarnos de chuguias ¡Los pendejos! No tengo hambre a pesar, ni siquiera tenemos tanto pinche dinero ¡Joder, tu pinche madre! ¡Me las vas a pagar, cabrón! ¡Lechuguillas, lechuguillas! ¡Ay, Virgen! ¡Mames! ¡Mames, cabrón! ¡La pinche lechuguilla! ¿Viste? Se nos atravesó el pinche pendejo ¡Joder, madre! Oye, compadre ¿Qué ha pasado? Tengo ganas de cagar Pasamos la última parada hace medio kilómetro ¡Es cierto! Y además ya te chingas usted Aparte tengo... ¿Me vas a manchar el tapiz? Hace tres años que lo lavé ¡Ponte ya atrás! ¡Ándale! ¡No me manches el tapiz! ¡Pompadre! ¿Tú hay un papel de rollo? ¡No! ¡Me quito el dedo! ¡Ay, no tengo dedo! ¡Ay! ¡Qué chingado! Tengo ganas de mirar ¡Papá! ¡No! ¡Papá, se sierra! ¡Papá que no se teca! Tengo sed No, compadre, no, no, compadre, compadre Compadre, eh, va, pégate No, 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 no No sabía que tenemos cerveza Aparte si nos ve un tránsito Ay, ya me pago Estoy diciendo que baja los vidrios Es que no tengo llave ¿Qué? ¿Usted no ve? Ahora sí veo, dígame ¿Tiene permiso para conducir? Sí, mi mamá me lo dio esta mañana ¿Qué, está tomando? No, yo Peor tantito, usted está conduciendo ¿Y es ilegal? Claro, por supuesto que sí Pero la marihuana también es ilegal Y se fuma Se les dejo pasar esta vez, pero Deme ¿Qué le doy? Ah, sí, 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 sí Pero, bueno Oficial, oficial, no Espérate, esto es pelea de hombres Y un güey que no tiene licencia Gracias No, gracias a usted que me dejó ir Ah, neto Se ve bien, chicos Barritas, barritas, barritas No mames, otra vez el mismo pendejo El gatito, güey, el gatito El gatito, papá Andrés Ya, güey, de verdad tanto Buscándalo No mames, güey Son puros pinches chetos Agua, salgo Agua, agua Agua, agua No, no, aguas, aguas ¿Qué pedo? ¿Otro pendejo? Eso es lo que te está diciendo, compadre Toma tu agua ¿Qué vamos a hacer con el pendejo? ¡Muita madre! ¿Qué es el tránsito? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, 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 qué estás haciendo? No mames, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Al cabo ya le gusta, güey No, chingue Ay, qué asco, güey Ya despertó Creo que ya despertó Ya, ya Aparece No sé ¿Qué pasó? Lo atropelló un pendejo ¿Ya notaron las placas? Sí, sí Eran las... Ay, güey, espérate ¿Pero cómo se sienta? A ver, deja de limpiarlo Deja de limpiarlo ¿No quiere que le demos un raíte por ahí? No, gracias Debo de seguir con mi deber Ah, siga con su deber Acá vamos Sí, sí Vamos Vamos, vamos 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 Un poco de muti Con que fea, ya Puro Mariasi, cabrón ¿Qué estás? Mariasi Mariasi ¿Qué de bariasi? Ay, me estás Mariasi, no hay pelo Ahí está Tengo un poco de sueño Creo que me voy a dormir No mames, güey ¿Qué? ¿Estás cansado? Un poco Güey, ¿sabes qué? Vete a dormir, güey No puedes manejar así, güey Podemos tener un accidente Si no, miren lo que estás viendo Bueno, te pegué a una persona, güey No mames Tranquila, mexina La pinches mexicanos Llegale, llegale Le venimos ofreciendo mamut Mini mamut de chocolate Con gacahuata adentro La promoción Una por cinco Dos por diez Tres por veinte Y cuatro por cuarenta pesos Llegale, llegale Cómprale, cómprale Ey, ey, ey Compadre, cómprame uno Uno, uno, uno ¿Está buena la promoción? Cuatro por treinta Cuatro por cuarenta O ¿le damos uno por cinco? Compadre, a ver, primo Dame la de cuatro por treinta A ver ¿Qué vas a hacer con el cambio? Gaya Pinches vendimias Lo bueno que te salió barato, cabrón Ya nos agarró la lluvia, cabrón No, no, no Limpia para la vista Ese cabrón ¿Qué le pasa por aquí, primo? ¿Te lo lavo, primo? No, gracias Yo me bañé ayer Ok No mames, güey ¿Y otro? ¿Ya cuantas van que los atropellamos? ¿Atropellamos? Yo no he atropellado a nadie ¿Ah, no? No Te cambio, pues, primo También me pego Uno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, cabrón ¿Qué pasó? Este vio una moneda, güey El viernes Güey, no mames ¿Qué? No hemos avanzado ni madres ¿Cómo que es? Ay, no mames Güey No tiene puestas las llantas Todo este tiempo No hemos avanzado nada Qué pendejo estás ¿Podrán nuestros valientes amigos Llegar a su destino? ¿Terminarán su gira mundial En México? Jenny Rivera Sabía carnitas ¿Cuándo se quemó en su accidente? Todas estas interrogantes Serán respondidas en el próximo capítulo de Las desventuras de Skyman Continuarás ¿O esa niña no se mueve?